Hola entusiastas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Después de un largo espacio de tiempo vuelvo a traer un vídeo de nuestra sesión Karate Legend. En el vídeo de hoy podréis ver la final del comité Equipo Masculino del Campeonato del Mundo de 1988, celebrado en la ciudad del Cairo. Las finales de ese mundial estaban repletas de competidores que posteriormente se coronaron como leyendas del Karate Mundial. Nombres ilustres como Maxi, Pindar, Ayachi, Etienne, Bichard, Josepa, Egea y un joven Wengoto hacían las delicias de los asistentes demostrando en cada encuentro un amplio y curtido arsenal de técnicas tanto defensivas como ofensivas. Si estás interesado en ver más de ese mundial házmelo saber en los comentarios y trataré de publicarlo. Pero la década de los 80 fue del por aquel entonces todopoderoso equipo de Gran Bestaña que aunaba en su selección componentes de Inglaterra, Piscos y Gales y lo demostraba llegando a la final por cuarta vez consecutiva. Yo soy Jesús Coronel y esto es Karate en la Red. Suscríbete para estar al día de todo el contenido de Karate en la Red. Team Kumite, en Red Belts, Holland, en White Belts, Great Britain. First fight, Rovers, Holland, Salesman, Great Britain. ... Cuidado. ... ¡Gracias! 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 ¡Number 2 for Holland, Smeinz! ¡And for Great Britain, Flemmie! ¡Gracias! 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 Llewellyn in red is fighting for Holland and Otto fighting for Great Britain ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fighting number 4! Charles for Great Britain and Giuseppe for Holland ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!